Bien, Guidito, bien. Bien, ¿tenés apodo? Un par, sí, tengo un par. ¿Cómo un par? Y sí, Melena seguro que no. ¿Y cómo te dicen? Pela. Pela. Toto. Ah, conozco un Pela. Eh, unos cuatro. ¿Y qué más? ¿Y después cómo te dicen? Toto. ¿Y Toto por qué? Va, porque de chiquito me decían Titi, y después mi cuñado me lo cambió a Toto. Ah, porque te fuiste poniendo grandón. Claro, me quedé más broso. Claro, porque la I es como más chiquita, locutor. Claro. ¿Usted tiene apodo, locutor? Sí, tengo. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y cómo le dicen? Me dicen Nano. ¿Cómo? Nano. Ah, Nano le dicen. ¿Y qué más le dicen? Nino. Nano, Nino, Neno, Nuno. Loku, Colu. Loku, Colu. Ah, Loku, Colu. Sí. Ah, vida difícil, locutor, ¿eh? Cuando lo van llamando. Nano, Nino, Nino, Colu, Loku. De todo, sí. Y sí, ¿tenés apodo? Facu Masay tiene apodo. Me dicen Fachu. Fachu. Loco. Bicho, loco. Sí, por ahí. Sí. Facuito, Facuito me dicen también. Facuito te dicen. Y sí, y a Mika Bicicó te dicen Miki, Miku, Maca, Machi. Mika. Mika nada más. Mika. Mika. Y a Tamara Bella le dicen Belu, Vegi, Vegi, Vegi. Tambi. Tambi. Sí, como Bambi, pero contá. ¿En serio? ¿Sabés que soy tiana? Qué lindo era el Bambi, ¿eh? Y eso te complica mucho cuando mirás a algún canal, a mí me gusta lo de los animales, y digo que se lo coma, no, que no se lo coma. Bueno, tiene hambre el león, pero es un momento difícil también porque ahí o zafa uno, zafa otro en la selva, y nosotros al revés, tenemos la posibilidad.